No quiero que me hablen de amores, no Aborrecido estoy ya y yo Lo siento, no eres tú, pero soy yo Zundada, zundada Al amor le digo bye, 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 mamá Solo quiero la sábana mojada Baby, zundada, baby, zundada Las relaciones sanas ni existen Baby, eso es loco y a chiste Eso es el amor, baby, no existe Cual es mierda todo lo que tú me hiciste Y zundada, zundada Pa' la mierda lo que me ha llegado, yo ya no creo nada Y zundada, zundada No importa el corazón, baby, siempre está cerrada Baby, yo no creo en toda esa avería El amor, baby, pa' mí es tontería Con esa mierda yo lo creo, brudería, ey Yo no quiero enamorarme, mala mía, baby No lo tomes personal, solo pasajero Baby, yo no te creo en lo que te quiero Ey, yo no voy detrás de ti solo del dinero A la mierda, baby, que llego primero Tú te vas, pero él se queda La vida no es buena, la vida es perra, perra Mala mía si te rompe el corazón Pero a mí me lo jodieron mucha igual que vos Las relaciones sanas ni existen Baby, eso lo cogía el chiste Eso del amor, baby, no existe Pa' la mierda todo lo que tú me ha llegado Y zundada, zundada Pa' la mierda lo que me ha llegado, yo ya no creo nada Y zundada, zundada No importa el corazón, baby, siempre está cerrada No quiero que me hablen de amores, no Aborrecido estoy ya y yo Lo siento, no eres tú, pero soy yo Zundada, zundada Al amor le digo bye, 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 mamá Solo quiero la sábana mojada Baby, zundada, baby, zundada Ey, yo Directo a Manta de Zemeico Fabricando pura hit Directo a Manta de Zemeico Oye, flow violando, ink Dímelo, let's be am, let go